¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vine a ver el Avena Este lugar es la parcela escolar Miren como ya se inundó completamente aquí Vine a lo que es aplicar la la vernicida se va a inundar yo creo que desde este bosque que está aquí eso que todavía no ha subido todo el potencial del agua que luego sube eso es lo que tenemos por aquí que nos inundamos entonces llega más o menos hasta el centro de la pantalla todo lo que es esta cuchillita así se va a inundar tremendamente tan bonita que venía pero pues es así vine a aplicar lo que es el 2,4 de herbicida para el manejo de la avena avena variedad canadiense y ahí se ve que ya empezó a hacer sus efectos empezó a tener sus efectos venía algo de de nabo le eché su 2,4 de fórmula 2,4 de así se llama y ahí está tristeando lo que es el lo que es la calabacilla y pues ya y pues ya con esto se va el 80% de la maleza así es aquí se inunda tremendamente aquí está super fangoso pero ya después más para acá ya no con que se logre se logre un buen tantito que de cuántos centímetros está está así está como de 20 22 25 centímetros más o menos está en el punto antes de que antes de que empiece a encañarse la avena se tiene que aplicar el el herbicida si se aplica después ya afecta ya si se aplica en en el encañe de la de la avena lo afecta por eso es de que es un momento ahorita oportuno de aplicarle no le podía aplicar antes porque también estaba muy pequeña voy a provocar algún retraso mayor miren ahí ya se ve como está falleciendo lo que es la calabacilla así hoy hice un veranito me dejó trabajar en aplicar el herbicida a esta milpa entonces aquí viene más ralo y me arriesgue con sembrar esta variedad canadiense la verdad es que hubiera sembrado a lo seguro lo que ya se da que es la miren aquí bastante polocote pero ya también va cediendo entonces como hoy no va a llover espero que no llueva bien que le va a caer el efecto de de la matayerba de este lado mi rojito de toluca que quedó bien chaparrito pero pues aún así si está si está amarrando fíjense en uno un 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 Gracias.